La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Esta es la plaza que el municipio de Malvinas Argentinas ha instalado en el campo privado conocido con el nombre de Campo La Juanita. Como vemos es una zona de intenso tránsito. Estamos al mediodía de hoy, lunes, y vemos que no tenemos ningún tipo de señalización ni semáforo para esta plaza donde los niños se acercan a jugar. Pero además, notamos esto hace unos instantes. Una excavadora en este momento está removiendo el suelo donde los vecinos denuncian en forma constante la entrada y salida de camiones a este campo privado, conocido con el nombre de La Juanita, reiteramos, y que los vecinos se quejan porque más de una vez prenden fuego. Y esto deja un muy mal olor dentro del barrio y los vecinos lo sufren y lo padecen y lo han denunciado, como ya dijimos, en reiteradas ocasiones. Ahí vemos a la paramecánica removiendo una enorme pila de basura dentro de este campo. ¡Gracias!